Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con el Is, vamos a darle caña a la reina araña La reina de la jungla, la verdad es que me apetecía traerla por dos razones, básicamente ya sabéis que han metido las maestrías nuevas el 6 y 7 y bueno Odise es posiblemente el campeón que más juego últimamente, con lo cual la tengo en maestría 5 hace ya bastante, ¿qué hace? se hace hija, le llego a dar esa hostia y la hace me lo roba, ¿sabes? menos mal que he parado de atacar y quería enseñaros pues la build que juego ahora con ella y evidentemente intentar sacar una S para enseñaros el tema de la maestría vale, a ver qué os parece ya tengo una S me falta otra, entonces bueno he estado jugando hasta que me han dado una y me la dieron en la parrilla anterior, así que vamos a vamos a intentar sacar la otra porque necesitamos dos para poder hacerlo de las maestrías no sé si sabéis cómo va pero si no lo sabéis os lo cuento yo en este vídeo bueno, vamos al día te quieres morir, coño a ver, ¿quién es el jungler enemigo? Jarvan vale, interesante fervor de combate con Jarvan a mí no me mola mucho el fervor de combate con Jarvan pero es mucho fervor de jugar así uy, si le da uy, si le da no tenemos stun, gente mejor no gankear ahora iba a ir a gankearlo ya pero vamos a esperar un poquito y bueno, estoy jugándolo con Señor del Trueno porque a mí jugar el Is con el con la fuerza de las edades que es como se juega o como la suelo jugar casi todo el mundo a mí no me gusta a mí yo se lo odio como soy tan agresivo con ella pues la juego con siempre con el otro me gusta muchísimo la gente vamos a gankear a Kenner hostia, los minions han ido para allá por él uuuh, muy interesante y esto que hace vamos a tirarle el Kukum para que venga por acá Lel, no viene es verdad si no te ponías al lado no haces el agro bueno, está bien buena, buena, buena igual está Jarvan por aquí vamos a coger que joludo cuidado están pegando a mí los putos minions estos te van a matar pero yo me voy para no que me van a matar a mí básicamente bueno hemos cogido el rojo pero sí ha tirado TP es que está jugando un TP en mid curioso ay Dios mío ha hecho la mulebrilla y casi falló el zoom no, casi no le he fallado bueno, vámonos gente qué pena lo de talilla tío porque ha sido prácticamente así culpa mía bueno, vamos a pillar esto esto no, esto no voy a pillar unas botas ya y esto me gusta llevar las botas cuanto antes con el IS nuestro objetivo es conseguir la S recordadlo entonces vamos a intentar matar todo lo que podamos ya sabéis que para sacar una S hay que farmear bien en el caso de la jungla da un poco igual sacar o sea, quitar quitar muchos wards sacar muchas asistencias y kills evidentemente carril a la participación y hacer un buen papel incluso perdiendo te pueden dar una S aunque lo sepáis hay que me han dado varias perdiendo Nani ha gastado como no le ha dado eso casi falta el cantón duro están sin mana los maestros uy, la nave que va a salir de aquí estoy por tirar un pedazo de flash vale pues sí el flash el ha comido la Nani aunque le había cogido el otro con la mano pero bueno gracias al stun también porque si no se puede mover perfectamente y esquivarlo tengo que esperar un poco no, no, no vámonos vámonos está llorando detrás vale pero va para abajo ay que pena que ha tirado el rayo para farmear que si no le daba que pena colega ha tirado el rayo para farmear su puta madre que ha pasado ahí dios mío como me gustaría hacer cartes ahora mismo vale vale vamos a coger esto a ver si pueden tanquear las arañas que no voy a bajar al smite porque me voy a ir a base ya pues si es que farmeemos todo lo posible no sé si lo tiro porque este smite me viene bien este buff ahora y nos vamos gente bueno va bien la cosa va bastante bien para sacar la S de momento a la gasa muy bien pillamos esto y nos vamos a hacer también el el smite azul a por el azul a ver creo que tenemos que ayudar a esa talilla talilla es una puta mierda de campeón así de claro no no por temas de que de que sea malo o sea es bastante bueno las mecánicas están bien pensadas y tal pero ahora mismo no tiene bien los rates y de de hable de los rates no de winride y eso sino que hablo de los ratios de AP y esas cosas están muy bajas y ahora mismo el campeón está un poquito en la en la puta mierda le han dicho ya que lo van a buffar ha dicho Rito ya que pretende buffarlo así que pronto le veremos un poquito mejor de como está nada no vamos para allá porque que ni se ha pirado sigue ahí voy a por el vamos talilla hija tira ulti tira ulti otra cosa es luego cuando te toca a alguien que no sabe jugarlo eso ya es pero todavía casi ahora has tirado ulti pero montate cuidado me lo he comido entero no tenía flash para irme y la talilla tirando ulti no se monta para hacer gaño básicamente se ha quedado ahí a tomar por culo que mal tío que mal que mal que mal la talilla la pobrecilla vamos bueno por lo menos lleva algunas kills pues bueno ah se va a morir ah evidentemente bueno venga no pasa nada nosotros a lo nuestro habrá que habrá que intentar farmear un poquito a ese Kennen ¿no? vamos a intentar lo vamos a farmear básicamente ¿qué quiere decir eso? porque voy a estar todo el rato ahí hasta que le mate 40 veces porque es que si no la talilla tiene que usar mejor el ulti tío le hace falta ir a a ver ahora es comprensible todo el mundo está aprendiendo a usarla y tal ahí pues una talilla bien bien usada hubiese sido la diferencia total o sea pero total total por lo menos hemos machacado al Jarvan hemos dejado la mierda a mi pobrecillo no se si es cierto les mostraré el camino hacia lo divino para evitarse tanto estoy aquí seguro que saben que estoy aquí bueno vámonos cuidado talilla cuidado que va a quedar en par allá le voy a meter ulti le voy a ir a manejar dos más ponemos las arañas justo detrás las arañas coño ahora el puto dragón quiero decir no araña pero no hace caso y las arañas detrás para que no las mate el dragón ¿vale? esto es importante venga matadlo porque yo me ocupo de esto buena buena narilla coño has aprendido usar el ulti vamos no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer que suerte que suerte tío en el momento justo gente el jarvan en el momento justo o sea era una kill fácil fácil bueno cosas que pasan cosas que pasan a ver el jarvan en ese momento ahí teníamos otra kill más vamos y ha tirado un buen ulti menos mal joder ha bloqueado ahí vamos 7 9 perdiendo como es esto posible el kenen va hinchadísimo el kenen está pero vamos on fire vamos vamos a ver bueno tenemos un dragon 7 not bad not bad ojo la nami no tiene flash la ha gastado igual que ya pues no las cosas son m especialmente ps actua autentica belleza esta bajo la piel Cuidado Saben que estamos aquí Pero no sé si el guard está ahí Posiblemente en línea Si que haya Joder El puto ulti del Kenan Esto acabará pronto Bueno, le hemos sacado un flash No, flash no Lo hemos matado ¡Apastar! Un enemigo Ojo, eh Que el Jarvan igual le aparece por aquí Pero también le puedo robar un red Está la cosa, está la cosa calentita ¡Mierda, puta! Vamos a correr Vamos a correr ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Race! Igual le cancean hasta Lo vienen los tres Jarvan está Está cogiendo su Está cogiendo su red No quieren que se lo robo otra vez ¡Mátalo! Va a venir Jarvan seguro ¡Saldá ahí, loco! Que va a venir Jarvan fijo O sea Bueno, oye Se han quedado uno de vida Otra vez Estamos gastando Más que sumenos de mierda Ah, nosotros vamos muy bien De 10 kills que llevamos Yo llevo 8 Participación en 8 Pero Evidentemente El problema es que ellos Están fedeando Un poquitín La botlane nuestra Está en la puta mierda 1-3-0-3 Y la de ellos 5-0-3 ¿Cómo puede ir el Jinx? 5-0-3 Y cállate que el puto enano Va a 5-3-0-3 No me importa perder Como os digo Porque nos pueden dar una S perdiendo Me da exactamente igual Pero bueno Esto va a depender un poquito Ganar también va a depender un poquito De nuestros compañeros Porque he visto lo he visto O se ponen las pilas O perdemos Voy para abajo Y allí va a ver Hostias Oh, mierda Uff Tenía que matarlo antes De que saliese ahí Lo he arriesgado ahí a full Si me llega a stunear La aliamos Pero parda No entiendo Vale que yo sea muy agresivo ahí Pero No entiendo Por qué no me han querido seguir Tío Pero una free kill Para nosotros No entiendo, colega O sea, a ver En serio Que estoy flipando Ahora sí ¿No, cabrones? Bueno, en fin Por lo menos Los matan Es worth ¿Y sabéis lo que quiero decir? Me da rabia Porque podríamos haberlo hecho Cuando yo estaba atacando Pero bueno, en fin Es lo que toca, gente Ahí he pegado yo también De muy agresivo Lo que pasa es que me da rabia Que la gente no me haga follow, tío Tenemos la ODA a favor ahí Y no vienen detrás de mí Cuando estoy tanqueando yo la torre Pues da un poco por culillo, ¿sabes? Pero bueno Vamos a intentar no morir mucho más Quedamos 6-3 Estoy jugando muy agresivo Y... Por morir Pueden quitar la S Ahora mismo Estamos en S seguro No quiero bajar Pero en fin Vaya tele ¿Qué le costará a la gente Hacer follow a las cosillas, tío? Les mostraré el camino Hacia lo divino El equipo ha destruido una torreta Cuidado con esa bomba No es que no puedo ir No, porque me va a fundir el Kenan O sea Al Kenan o lo spuneamos O lo silenciamos O mejor no atacarle Tal y como está ahora mismo Nada, ya es tarde Pensaba que daba un minuto todavía Ha explotado Ahí tiene Hay que hacer esto Y dragón Vamos, gente Que ahora sí estamos cogiendo La partida con los huevos Ahí Ahí está Estaban ahí Ganándonos Pero hasta aquí Hasta aquí Se acabó Me cago en la puta ya Se acabó lo que se daba No hay perdón Tengo que sacar una S Como sea Para el hard time Blitzcrank, por favor ¿Por qué te pones Donde están mis putas arañas? Que parece nuevo Coño Matar ese tío Están corriendo Uy, tal y ya Madre mía El crítico Vamos a mirar una S Una araña Ahora tengo maná Quiero guardar un poquito Por si vienen A descender Venga Perfecto Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha salido todo mal Mirad Cuando ha tirado Él su ulti Yo he fallado el stun Ella ha fallado Su flecha Y cuando él Ha tirado su ulti Yo no tenía araña Porque venía de quitarme La araña Para poder tirarle el stun Y no le he podido Bustear ahí Y matarlo Porque es lo único Que tenía que hacer Bustearlo y matarlo Y acto de seguir Ha aparecido Jarvan Ya es la segunda vez Que el puto Jarvan Aparece en el momento Justo, justo, justo Bueno, vamos a pillar El relay Yo lo tenemos Coño Las botas estas Y creo que me voy a pillar El ítem El ítem este Es que me mola este ítem Tío El ¿Dónde está? Este Me gusta mucho Lo he estado probando Y me ha molado Bueno De momento 18-18 Hombre La partida No os negaréis No os negaréis Que está interesante Está bien Está bien Bien No creo que no se va a hacer Lo hagan Pero Tío Ojo Que lo están haciendo Ojo Que sí Ojo Que lo hacen Han dejado De hacerlo Como estaba el Kenner En el mid Y es Minuto 20 Me parecía raro Que lo estuviesen haciendo Ojo Cuidado Hay que tener mucho cuidado Ahora Van a cogerlo por detrás Pero tenemos a este tío Aquí Por eso lo digo Bien Perfecto He tenido que saltar Sobre el tío ese Porque ahora Me voy a gastar Para lo real Porque he comido Todo el daño posible Para baitearlos Porque venía todo mi equipo Por detrás No me quería ir de ahí Evidentemente Vale Vámonos Como no le doy una S Loco Estoy preocupado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hombre Vamos 7 4 6 Deberían De darme una puta Es Pero a saber Si hubiese muerto menos Ay ¿Qué hacéis ahí? Madre mía Madre mía Que lían Los tíos estos Cuidado ahora Que Vale Jarvan viene por ahí Jarvan va Vámonos Muy abajo Muy abajo Tenemos que esperar Aquí Aseguiar va a Galer Correcto Correcto Hasta luego Por irte para allá Como se va al medio Es que la gente Que no mira el mapa Es Es insólito Ese macho Buena Otra más Cuidado 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 Jajaja Batí Batí Cógelo Eso es lo que te quería ayudar No quiero que nos lo quite el otro Vale Vamos a quitar esto Venga Vamos Los buenos bites ¿Cómo se los comen? Madre mía Vamos a limpiar abajo Mejor irse Vamos a pilar Espero que le voy a hacer un pelín tanque ahora Nos hace falta Y no quiero morir mucho más Así que Vamos a hacernos Esto Bueno Ya tenemos el Lidcrank Le he dicho al Lidcrank Que no voy a desinstalar el juego todavía Lo que estaba diciendo antes Después de este juego Lo voy a desinstalar Porque estaba saliendo el chaval todo mal Bueno Ahora sí lo tiene que desinstalar Bueno Lo voy a desinstalar Vamos a hacer un pelín tanque sana Y ahora sí lo tiene que desinstalar No Lo hace falta No 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 que buen item nuevo no puedo entrar si entra por el muero podemos podemos seguro porque mirad como esta viniendo nuestro equipo todos para aca y ellos estan todos yendo a su base replegando me encanta vamos a la ley genial vamos a esa ese feliz que por ahí no eres la puta reina de la jungla me encanta el item este es que el mini flash ese vale para todo y sobre todo con el i sabes que luego le metes la q en toda la boquita esperate que va el otro por dios por dios que alguien mata a este enano pero blakecrank pega el enano se ha ido yo estaba pegándome yo solo contra ellos y el que tiene lag dice no entiendo los podíamos haber matado a los dos y el blakecrank y tira loco tío osea con la curación que yo tenia los podria haber matado a los dos mayos de los tío el blakecrank tambien de los cojones si lo dejas a ver ni me meto ay dios mio estaban muertos gente 31 31 la bordilla esta siendo guay el tema es que me den la puta es me cago en mi puta vida al que se la van a dar el kenen 16-8 sabes que va el tio a ver ha muerto mucho eso si nosotros hemos muerto 5 veces el 8 son unas pocas bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos todos los dragones los objetivos el varón todas esas cosas cuentan cuando eres jungler entonces creo que si que nos deberían dar la S el tema es que hay que finalizar ganando nos la pueden dar perdiendo pero si ganas normalmente te dan siempre un esto mejor aunque sea una S menos sabes vale también la madre que madre el discanto bien estoy aguardando de esa aquí en serio cuidado son dos tanto de espalda cuidado son tres son tres pues va a quedar dos ahí viene el kenen vamos por el ahí se explote vamos a ver vamos a ver aquí dentro pero no me lo saques fuera cabrón hay destinado hasta el ítem vamos finalizamos finish finish me voy a ponerlo así porque si no no tengo arañas le voy a matar le voy a tirar el ítem bueno está bien yo no me puedo hacer eso eso lo voy a hacer a ver gente vamos a ver si me lo han dado si no me lo han dado me cago en rito me cago en rito bien vamos joder es que estaba deseando que me lo hayas enseñado una puta vez has recibido un símbolo de maestría 6 por conseguir una S- una S- en serio me dais una S- cuando he carrileado basta hijos de puta combina dos de ellos en la forja gestech para desbloquear el nivel de maestría 6 con este campeón hombre vamos a intentar sacar el 7 evidentemente bueno en daño el RICE se ha ido pero vamos lo más grande bueno y el Kenen que iba fedadísimos que el Kenen ha pillado kills hasta vamos hasta las que no eran suyas y todas las pillabas se las regalaba no sí 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 el tío juega bastante bien mira Talilla gente está en la mierda o sea que campeón de mierda y no juega mal chaval realmente los ultis no los ha tirado bien ni en el momento uno creo que ha tirado bien pero le ha faltado un poquito ahí de tirarlos bien de coordinación normal también que los campeones ahora mismo o sea toda la gente que está jugando Talilla ahora mismo que asignáis a jugarla ni yo tampoco pero quiero decir que falta eso falta daño aquí falta que la buffen un poquito y él ha dicho Rito ya que la van a buffar porque es que actualmente el personaje está un poquito muy por debajo del nivel que debería de estar nosotros bastante daño la verdad hemos pillado bien y bueno el Jhin que iba fedeadísimo tío se ha desinflado en los momentos finales porque es un campeón que aunque tenga muchas kills y mate mucho necesita el equipo necesita el equipo para que la acompañe porque si no se va a la mierda bueno ¿qué vamos a hacer? pues nos vamos aquí y aquí tenemos que tener por supuesto dos símbolos de maestría de Elise desbloquear vale creo que es esto dos símbolos y una Elise permanente ¿para qué quiero yo una Elise permanente? esto no tiene mucho sentido si tú desbloqueas con dos símbolos y una Elise permanente o sea tú puedes hostia eso no lo sabía yo tú puedes jugar a Elise y subirla al 5 o al Elise o cualquier campeón que esté gratis ¿se puede eso? porque yo nunca lo he probado pero tú puedes jugar un campeón que esté gratis hasta maestría 5 y desbloquear con esto eso es curioso bueno maestría 6 le damos ahí necesitamos dos dos símbolos de maestría necesitáis una S- S normal o S más ¿vale? y para subir al 7 necesitáis S más o normal una S menos una S menos nos dan cuando seáis 6 y de 6 3 ¿vale? voy a intentar conseguirlas y os las enseñaré y usáis la esencia azul que es precisamente la que yo no usaba nunca no me sobra ya tenemos maestría 6 hechicero con Elise ahora pues nada a spamear como un subnormal cada vez que mate a alguien ¿sabes? como hacen los subnormales en este juego spameando ahí a mí eso no me gusta la verdad nunca lo he hecho ni me veréis hacerlo en ningún vídeo creo que no lo he hecho nunca en ningún vídeo es que no lo he hecho nunca en ningún vídeo no, no lo he hecho nunca en mi puta vida o sea, creo que no digo que no lo habéis visto nunca en ningún vídeo porque evidentemente no sabéis lo que hago fuera de cámara ¿no? pero me parece una falta de respeto hacer eso no sé a mí no me gusta creo que es un poco de chulería pero bueno eso ya cada uno caga lo que le saca a los cojones yo no soy nadie para decir que esto mola que no mola que sos chulo que no es chulo que eso ya cada uno pero bueno lo que sí mola es tener la maestría ¿no? venirte aquí a tus campeones y ver como tu elisa ahí está molaíto nivel 6 y bueno los campeones que yo tengo como veis pues Twisted que ya sabéis que la temporada pasada lo jugué mucho Kindred va a ser la siguiente seguro que la saque B evidentemente Lucian habría que darle también Sen me da igual Warwick también me da igual Irelia me da igual Nocturn seguramente le saque la maestría porque últimamente lo juego mucho y es que mira el Jarvan últimamente ni lo juego y eso que tengo una S más con él pero hombre jugarlo ya sabéis que lo juego mucho pero en esta temporada está ahí en la mierdecilla y Kennen me gustaría subirlo también porque le jugué muchísimo Kennen y Twisted Fate lo jugué una barbaridad la temporada pasada seguramente lo suba pero lo principal es subir esta Elise a nivel 7 así que ya os enseñaré como se hace bueno ya lo sabéis como se hace simplemente tenéis que jugar y recordad que aunque perdáis la partida os pueden dar ese perdiendo si hacéis vosotros un buen papel así que no os desaniméis cuando jugáis una partida y veáis que vais perdiendo y penséis ay ya no me van a dar la S y tal bueno seguid luchando seguid jugando bien es una es una putada vale en algunos sentidos el tema del KDA el kit de A ratio es el que básicamente es pues Kills Dead Assist ¿no? el KDA ratio que se llama que es el básicamente como va a ser la partida ¿no? eso es muy importante para la S pero si vas perdiendo y no arriesgas en algunos momentos porque quieres mantener la S también puedes perder la partida pero bueno eso en cualquier caso yo os recomiendo que juguéis normales y que vayáis a por la S en normal porque si lo intentáis en ranked vais a jugar en contra de ganar realmente porque imaginaros que vais perdiendo lo digo porque he visto gente haciendo eso desde que pusieron la maestría 5 y 6 o sea 6 y 7 ojo con eso yo lo he visto ya un par de partidas y me he quedado un poquito digo hombre eso no se puede hacer que es básicamente vais perdiendo a lo mejor 20-10 o algo así y hay gente que es como que no arriesga en peleas donde hay que arriesgar en donde hay que darlo todo y tal por no perder o por no morir mucho y eso te lleva evidentemente a perder la partida sí o sí porque si arriesgas un poquito a veces ya sabéis que cuando vas perdiendo cuando todo vas perdiendo siempre os lo he dicho que la mejor manera de ganar una partida es arriesgar ¿vale? es en ese momento en el que sabes que todo está perdido si arriesgas el que arriesga gana ya sabéis como va el tema el que no arriesga desde luego no entonces bueno lo suyo es que lo saquéis en normales y ya os digo si queréis ahora sacar una S o sea una una maestría 7 perdón necesitáis 3 S y con esas 3 S cristales otra vez que por cierto el tema de los cristales es una movida porque creo que los han puesto o sea que no se puede hacer gratis quiero decir ¿no? al parecer a ver las cajas te las dan evidentemente pero hay gente que va a tener que pagar o no sé qué no sé había un rollo por ahí que estaba la gente quejándose de que esto debería ser gratis que no sé qué que no sé cuánto bueno no parece que cueste mucho desde luego yo es que como tengo tanto acumulado ahí y nada chavales espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chao no 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 Gracias.